Traté de retener el poco amor entre los dos y un día murió. Traté de conservar aquí en mi mente tu mirar y se borró tu modo de reír, tu forma de besar. Se me olvidaron ya y así es mejor. No quiero más vivir en el recuerdosito al fin. Ya tienes otro amor con quien estar. Por eso desde hoy, si algún día tú me ves, no sientas pena que ya te olvidé. Adiós. Adiós. Todo olvidado está, todo ha pasado ya, nunca te conocí. Adiós. 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 Adiós.